La secretaria de Gobierno de la Municipalidad de Trenquilauken, doctora Edith Daneri, mantuvo este viernes una reunión con los tres candidatos a subdelegado de la localidad de Jirodías, cuya elección tendrá lugar el domingo 27 de mayo, desde la hora 10 y hasta las 16. Daneri visitó Jirodías para reunirse con Delia Suárez, actual subdelegada, Carlos Alberto Benito y Mirta Susana González, para entregar las boletas para la elección y disipar las dudas que los candidatos pudieran tener al respecto del desarrollo y la modalidad de la elección. Jirodías tiene un padrón de 162 electores. El Departamento Ejecutivo dispondrá una mesa para la elección que se ubicará en la escuela municipal de esa población.